¡Hola! ¿Qué tal, Majón? Y bienvenido, bienvenida al Heroes of the Storm Soy Oliposeum, no me conoces Estamos en Tumba de la Reina Araña Y no sé muy bien qué jugar La verdad, voy a piquear un Tazadar Pero... Creo que Tazadar me vendría mejor para un mapa más grande Tumba de la Reina Araña... Tazadar es un buen Personaje para cubrir una línea y tiene Limpieza de área En área, de minions, pero... Voy a dejar que seleccione un poco Mi equipo, pillo a agarros Que le ha descartado el equipo enemigo Por nuestra parte hemos quitado a la muerte Kassia también, es que... Me toca jugar a Kassia, hace mucho que no juega Tazadar y... Tengo otros personajes que tengo que jugar Pero Kassia, desgraciadamente Debería jugarla En una partida en la que el equipo enemigo Tuviese autoataque, lo voy a piquear Puede jugarse Kassia Desde que le fearon además el rasgo Puede jugarse contra Cualquier tipo de configuración, aunque siempre viene mejor Y lo aprovechas mucho más contra gente que autoataque Entre el Cegar y tu rasgo Es una maravilla La pre-piqueo, si veo que he seleccionado Autoataque es al menos uno Y el tanque goes Y si no, pues ya veremos qué hacemos Seguimos con los descartes Nuestro equipo ha quitado a Uther No sé muy bien por qué Aunque, bueno, sí sé muy bien por qué En realidad, porque está de moda Aparecer el solo con doble healer Y después aportar CC en Teamfight Aunque a mí no me gusta ese estilo En cuanto a que hay otros personajes que Te van a hacer más o menos lo mismo Y te harán daño además Alarak, por cierto Último descarte de equipo enemigo No lo veremos en esta partida Lo cual me alegra siempre Alarak Es muy peligroso No subestiméis nunca los Alarak Sobre todo Si no se mueren a lo largo de la partida Pueden reventarte en un segundito Kira Es la primera heroína del equipo enemigo Kira es una auténtica máquina De matar El otro día hice una partida Que es que debería haber grabado esa partida Ya jugaré con Kira Jugaré con Kira Y buscaré O sea, intentaré que me salga una Muy buena partida Porque tiene un potencial brutal Brutal Kira De hacerse hasta unos contra 5 Bueno, depende Si hay mucho CC de equipo enemigo También hay que decirlo Pero Si tiene un poquito CC Es una auténtica maravilla De la curación Y el daño a la vez Y explosiones de colores Nuestro equipo por su parte Tiene más ganas ya De tanque Que el Tulzat Será nuestro primer asesino A rango Un maguillo De habilidades Ya sabéis Pero tiene que escalar Hacer la misión De las carreras de habilidades Al principio Sigue la configuración Del equipo enemigo Con un Ragnaros Eso no me gusta verlo Ragnaros en mapa de 3 líneas Es muy doloroso Sobre todo si va a Ola Y te cubre El tema del mapa Liming Segunda asesina Que Ragnaros es el primero Bueno, en tercera Porque Kira es una asesina Toda asesina Es el equipo enemigo Liming Maga de habilidades Muy de moda Rara vez No vemos ahí Una intención De jugar a Liming Ya que tiene dos bullies Muy diferenciadas Y ambas Bueno, en realidad Tres Pero bueno La cuestión Tiene varias builds Muy diferenciadas Y muy efectivas Puede jugar a rango Puede jugar en plan Rematadora Mele con reses de teleports Y ser muy resistente Es curioso a Liming Para ser una maguilla La verdad Última fase de descarte Es Ana Por nuestra parte Bien descartada Más que nada Porque tenemos a Malganis Y ya sabéis que a Malganis Le quitas la curación Pierde bastante El equipo enemigo Por su parte Ha quitado a Caeltas No teníamos Si teníamos mago Porque ha quitado a Caeltas No sé Tenía del doble mago ahí Aunque ya con Kertuzan Nos basta Y nos sobra Al final Le he apuntado por Zeratul Que lo tenía en la lista Hace tiempo que no lo jugábamos Y es un buen mapa Para Zeratul Tiene gran lista de líneas Ya sabéis que el tubo de la reina araña Eso se necesita Además es bueno Rotando y limpiando rápido Que es un mapa En el que hay que hacerlo Entre top y mid Ya sabéis Solo en el bot Lili será nuestra Healer El equipo enemigo está completo Ya con Anubarak Un buen pick Teniendo en cuenta La cantidad de daño De habilidades que tenemos En nuestro equipo Nuestro último pick Yo creo que está Preguntando probablemente Lo que no tengo el chat Activado Si voy a hacer el solo Con Zeratul Y por eso elija Falsta Falsta puede ir En plan con grupo de 4 O hacerse solo Yo también O sea Me da igual Yo prefiero rotar Entre top y mid Pero si tengo que hacer el solo Con Falsta Con Zeratul Ahora el solo No hay ningún problema Falsta se confirma Con su skin Fantasma Górica Para completar Nuestra configuración Fantasma Górica No todos los que están En las sombras Carecen de honor Bien dicho Zeratul Porque además Zeratul Es un protos muy honorable Lo malo es que Los invisibles Los que van en stealth Ahí en sigilo Tienen la fama De tener menos honor Porque atacan por la espalda Y tienen la Ya sabéis Pero no es el caso De Zeratul Zeratul es un personaje Un héroe Honorable Aunque no lo parezca Primer talento Mejora del tajo Para aumentar su radio Voy a hacer Builetajo No me voy a complicar Me gusta Es eficiente Es hit and run Y me mola Aquí La duda que tengo Siempre es en la heroica Porque ambas son buenas Para esta wave Sin embargo probablemente Tire la presión de vacío Que te da ahí Gran posibilidad de plays Y De solucionar partidas En realidad Vamos hacia el centro Hemos visto primero Estar entre ambos equipos Y a mantenerme un poquito Al margen Hasta que tenga agujero De gusano Que sea mi talento Nivel 7 probablemente Y pueda escapar Una vez use la E Hasta que tenga eso La E no la voy a usar De forma agresiva Porque es que Si tiene una E agresiva Después no puedo ir O sea esto es así Voy a entrar así Tiraré una Q Me han descubierto Y siempre tendré la E Como ahora para escapar Buen daño ahí Y a nonubara Que debería morir Y acaba muriendo Primer que ir para nuestro equipo Sacamos además Muchas gemitas Y hemos limpiado los minions Súper rápidas Así que voy hacia el top Directamente rotando Falstad vuela al bot Así que nos hemos entendido Perfectamente Bueno Más que nada Falstad ha hecho un buen feel Ha visto que Faltaba No sabía si faltaba Un tipo en mid Top O el solo Que al final Falstad pues se adapta Bien hecho Me gusta Me gusta este tipo de jugadores La verdad Es lo que más mola Ver a la gente Que se adapte A la configuración del equipo Seguimos rotando El C lo tenemos Ay Me ha pillado No tengo E No tengo E No tengo E Si pasa Si pasa Ay 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 Me han bajado toda la vida Esto no es bueno No me gusta perder vida Con Ceratul Porque no tiene ningún tipo De sustain Acá hay una Lili por aquí Que siempre viene bien Lili Gracias por el brebaje Este es Es artesanal ¿Verdad? Súper buena Pillamos No pillamos A Kira De hecho le tira una Q Y creo que las habilidades No le dan en el aire Pero los autoataques Sí ¿Verdad? No tengo muy claro El tema de cuando usa La Kira A qué Es decir A qué Es susceptible Es decir Le entran los autoataques Seguro Pero las habilidades No ¿Verdad? No lo tengo muy claro De verdad Pues sí Las habilidades también Porque si Si el TC le tira una W Le corta Que cuidado Que aquí hay mucho daño Debería poder matar a Kira Aunque entra con una E Ya no puedo salir No se me ha ido la cabeza Instinto asesino De mid game En realidad Porque puede salir Pero en este caso Nos ha salido bastante Bala jugada Yo ha sido uno por uno Con Kira Pero después Ha muerto también Keltuzat Así que Dos por uno Para el equipo enemigo Sin embargo Seguimos delante En experiencia Y sigo mejorando El tajo En este caso Talento a nivel 4 Haré daño A lo largo del tiempo A todos los objetivos A los que impacte Esto sirve Tanto para limpiar líneas Ayuda bastante Como para Incrementar el daño Que le haces A los seres enemigos No Con esta build Te puede hacer números Teratul Pero no es Su verdadero cometido Su verdadero cometido Es Harasear O sea Es súper bueno Haraseando En el late game Si que puede Hacerte muchísimo daño Porque se refresca Bastante La Q Cuando tienes Y das a varios A la vez El talento De nivel 16 Si creo que es el de 16 Seguimos por delante Ligeramente Rotando entre Mid y top Aunque de una forma Un poco Desorganizada Para que decir Otra cosa Si es lo que está sucediendo También el equipo enemigo Está rotando Desorganizadamente De hecho Hay varios de ambos Equipos en la línea del bot No es habitual Nuestro healer está En la línea del bot Cubriendo y apoyando A Falstad El equipo enemigo Tiene dos Y ahora está llegando A Ragnar Así que son tres Voy a entregar las gemitas Y probablemente apoye O depende No Va todo mi equipo Aquí tiene que cubrir la experiencia Lo está haciendo Kira Por parte del equipo enemigo Lo haré yo Doble línea Muchísimo mejor Es bastante decente Me parecía que había Entrado en el set Okira Pero no está ahí Así que sacamos la experiencia Las gemitas Ir de camino al mid Y a seguir trabajando La experiencia Es muy importante Y no Termina de arraigar Pese a la mecánica De los orbes Que han puesto De las esferas de experiencia Sacar tu experiencia O sea Hasta mid game Es imprescindible Sacar la experiencia No es bueno Dejar que se pierda Por ahí Por el camino No sé dónde está Kira Supongo que estaba Todo el equipo enemigo Por abajo Pero no se ha muerto Mi equipo Vienen todos a visitarme Corazón lo quiero Gracias a Dios Tenemos Gemas suficientes Como para sacar Las piedras de saran Y ese equipo enemigo no No sé por qué Cómo es posible Deben haber perdido En alguien Gemita Si no me he dado cuenta Porque es raro Que a estas alturas No tengan para pagar Aunque están muy cerca Llegamos a nivel 7 Agujero de gusaron al fin Poder entrar y salir Me he comido ahí Un dot Que no me ha gustado Poder entrar y salir Con Con la E Eso A partir de este momento Ceraturn se convierte En un personaje difícil De cazar Hasta nivel 7 Con esta build me refiero Hasta nivel 7 Todavía le puedes cazar Pero ahora ya Con agujero de gusano Es muy complicado Tienes el 1 Para volver a objetivo La E para ir y volver Mucho teleport No me dejan entrar Por aquí arriba Están cubriendo Mientras tanto Mi equipo Metiendo presión por abajo Acaban matando a Ragnaros Bien hecho Y persiguiendo a Nubarak Que seguramente también caerá Porque estaban solo dos No, no cae a Nubarak Creo que ha tirado una cara A través del muro Mientras Sigo sacando experiencia A parecer me ha tocado El papel más De trabajo Sin brillo Y sin diversión Que es el de limpiar Las dos líneas Mientras mi equipo Lucha todo el rato ¿Por qué me ha sido esto? Con lo que me gusta a mí Luchar con Con ceraturas Es súper divertido Entrar Pegar Q Salir Tirar W Entrar Fastiar a la gente Mientras te persigues Es muy divertido En realidad Pero no me dejan Sacamos las arañitas Primeras para nuestro equipo Casi un nivel de ventaja Más que nada Por la cobertura de líneas Diría yo Los kills aportan Pero no tanto Aunque bueno Si se repiten mucho Como es el caso ahora Con la muerte de Nubarak Pues sí que se notan Pero en general Lo que da la ventaja Uh Lagacillo Suele ser La cobertura de líneas Se muere también Liming Salen las arañas En un 4 contra 5 Por abajo Mataba 2 mi equipo Así que se comporta Increíblemente bien Lo dicho Termina la maldición De los equipos Bien Ya era hora 24 gemas En mis bolsillos Así que ojo Voy a tirar la línea de arriba También para adelante Dejado la de en medio Pusheada con la araña El equipo enemigo Lo parece defender De momento Las líneas de arriba Estaban todos por abajo Donde está el resto de mi equipo Tenía superioridad Pero ya están vivos Todos los equipos enemigos Tenemos heroicas al fin En mi caso Prisión de vacío Más que nada porque Como estoy solo Así podré usar la prisión de vacío Por si acaso Me como un buen gang De esos Uwais Que es lo único Que te puede matar Siendo Zeratul Le he enganchado con la W A Liming Pero no sé por qué Yo pensaba que si le he enganchado Con la W Podría ser solo el 1 Pero es solo con autoataque Es una lástima He comido el Orbe Va a caer probablemente Muy probablemente Uy que poquito daño hago ¿No? Esta no la mato ni de coña Va a caer como os decía Probablemente el fuerte de arriba El de abajo cae seguro Y el de en medio Lo está defendiendo A Nubarak Tengo media vida 25 gemas Un poco arriesgado Aunque ahí me estoy vendiendo Unas gemas No sé si llego No he llegado a las gemas Mierda Vámonos Por abajo además Mata a Ragnaros Diveando mi equipo Súper loco En un 4 contra 3 Se terminan Las arañas No han tirado todavía el fuerte Mal hecho ¿Cómo no habéis podido tirar el fuerte? Si es el objetivo principal Malditos luchadores permanentes Está guay luchar Es divertido Pero también hay que tirar Ahí está No me digo nada Es hora de pagar Tenemos para sacar Unas segundas arañas consecutivas Tendiendo en cuenta Lo pusheadas Están las líneas del equipo enemigo Esto los destrozaría De hecho Supongo que si lo conseguimos Ya no levantará la cabeza El equipo enemigo No debería No sé qué pasa Muy raro Me como la carga de A Nubarak A Nubarak Ya no tiene carga para escapar Se come la cadena Se come el combo entero Y ahora no tiene escudo Así que Muerte a Nubarak Bien hecho Gran combo Por parte de Keltuzat Una vez engancha Difícilmente te escapas Incluso si eres a Nubarak Sobre todo si usas mal el escudo El escudo hay que usarlo Cuando te vaya a caer la heroica En realidad Pagando las últimas gemitas De nuevo Salen las arañas Segundas consecutivas Mi equipo Mientras tanto Luchando En la entrega De gemas de abajo Está 4 contra 4 Así que no me preocupa Para nada Aunque No sé Me siento un poco No sé cómo decirlo Iba a decir inútil Pero es que no soy inútil Porque estoy sacando Toda la experiencia del mundo Y más Sin embargo Ellos están matando Todo el rato Así que Compensa la experiencia Un poco Un poco ¿Por qué? Yo quiero también De eso ¿Alguien cubre líneas falsas? ¿O quiere? Vamos a tirar las líneas Para adelante Hablando de ello No pasa nada A veces Ha tocado partir A limpiar líneas Eso que hay Creo que llega Hola por aquí Ne necesito un escondrijo Bueno Más o menos Me ha esquivado Pero me ha limpio Todos los minions Eso sí son gemas Que no se llevan Mientras tanto Falstad Con un campamento De asedio Por abajo Y tres Ahí me ha pillado Kira Vámonos Tengo que tirar esto E irme Porque esta Kira No sé qué heroica Lleva la heroica De rematar Me mata Directamente Si me engancha Talento de nivel Trece por cierto Golpes de alivio Me encanta Curetearme con golpes de alivio Y eso que hago build De daño con habilidades Pero No sé Este talento me gusta Me permite hacer campamentos Vamos a tocar un poco Las narices Más o menos poco Porque no Ha habido daño ahí ¿Por qué hago tan poco daño? Esa es más rara Eso ha sido raro Ni se baja la vida Vale que tenía regeneración de vida Pero yo qué sé Me equipo metido en presión Por el centro Llego yo también Buen combo de Keltuzak Gran rayo Una W Doble para Compensar Y aportar algo Ojito Que el rayito El Ah Me hace daño a mí Doble kill para nosotros Esta fortaleza debería caer Sin embargo No estamos prestando la atención A la estructura Se acaba muriendo Kira Les gusta más matar Y yo como no he participado En ningún combate En toda la partida También quería luchar No me dejan tirar la estructura Está a nada Ahí está Keltuzak Tirando una Q No sé si es suficiente Si es suficiente Fortaleza del centro Down El equipo enemigo está a dos gemas De sacar arañitas Y más les vale apresurarse Y limpiar las líneas Sobre todo Antes de sacar las arañas Porque si sacan arañas Ahora la van a hacer Cero en realidad Voy a hacer el campamento Pinga para ver si alguien me ayuda Parece que Lily sí viene Podría hacerlo Pero me quedaría muy tocado Prefiero que me ayude un poco A tanquear Y entre los dos No recibo apenas daño Por arriba hay un combate Creo que está en inferioridad Malganys huyendo Mientras tanto Malganys ha muerto Estaba huyendo Yo pensaba que se salvaba Mientras tanto Termino el hard Que el tuzad Ha tirado back Ahí está el hard Es muy importante En este mapa Y muy inteligente Cuando prevés Que el equipo enemigo Va a sacar arañas Sacar el hard Está para eso Y el easy si puedes Pero el easy Es más complicado El hard Te asegura Una defensa De la línea del centro Más que aceptable Porque para muchísimo La araña Y la araña además El objetivo de este mapa Las arañas No solo la de centro Sino todas Pierden vida A lo largo del tiempo ¿Vale? Van sangrando Van perdiendo vida No sé por qué motivo Y todo el tiempo Que pierdan En llegar a las estructuras Es vida Que les faltará Me quedo limpiando El top Mi equipo ¿Mi equipo qué está haciendo? Mi equipo está buscando El combate en el centro Pero está encima Malganis Así que ojo Yo voy a limpiar esto Y me piro Uy Me he comido un orbe Llega Diminguis Diminguis Ven aquí ¿Dónde estás? No, no vas a estar No, no vas a estar sola Bueno, de aquí me escapo Creo Ay, las raíces Déjame, déjame Me escapo Me escapo Me escapo Me escapo Sí, sí, sí No, no, no No, sabía que tenía meteorito Y me moría al final Bueno, lo he intentado He perdido todas las gemas Qué bien No sé cuántas llevaba Como mínimo Había ahí 10 o 20 gemas Mientras tanto Mi equipo ha defendido La araña de abajo Ya está defendiendo La araña del centro Así que mi muerte Es una auténtica basura Pero bueno Se han entretenido 5 tíos en ello Y además Llegan a hacer un combo De nuevo Juegue con el rayo De fastad, eh Por cierto No suelo ser partida del rayo Aunque en un mapa sin boss Este sí tiene boss Aunque no lo estamos haciendo En los mapas sin boss Sí, pero en un mapa sin boss No soy partida del rayo Pero está sacando Mucho rendimiento, eh Hay que decirlo Todo el rato Haciendo combo Con Keltuzad Y es un daño explosivo Significativo Sigue pagando mi equipo De hecho tenemos gemas Tienen gemas Porque yo las he perdido todas Para sacar las siguientes arañitas Fastad Creo que ha sobornado Porque ha sido muy rápido Eso es subirlos Mientras yo voy de camino Hacia el top El equipo El resto de nuestro equipo Los que quedan Están robando el hard No parece que haya disputa Tres niveles de ventaja Es mucha ventaja Si sacamos arañas Teniendo en cuenta Que ellos ya no tienen Ni fortaleza en el centro Ahí están las arañas Difícilmente podrán defender esto Siempre y cuando Me expunto con el equipo Porque ya es hora Llevo toda la partida ahí trabajando Es hora de matar también Vamos a matar a esta Muere Muere No la mato yo Pero le he hecho daño Llega ola No No digo ir de una ola Qué raro Ahí me he comido el martillo Nos lo hemos comido todos Pero da igual Por cierto Dentro del nivel 16 Mejora también Del daño Cuando doy a dos héroes Y da reducción de reutilización Con este A partir del nivel 16 Con Ceratul Pensaba que Podía teletransportarme Con el 1 Qué raro No me está funcionando el 1 En ningún momento Es que no le he pegado La botella que al enemigo A partir del nivel 16 Con esta build Si te metes en medio Del equipo enemigo Les puedes hacer un destrozo De los buenos Porque la Q Tiene muy poco con la Cuando le das a varios Matan Con el rayo De nuevo Mucho rendimiento En este rayo A Malfurion Les dejo Una presión de vacío Por sacar Utilidad Que no le he sacado Prácticamente utilidad En esta partida Relativando el equipo enemigo Esa ola Por si Yo que sé Podíamos Podía defender Cosa que no puede Esto ya está Visto para el sentimiento De mi 37% de vida En el núcle Y bajando Se mueren 2 Regnados Kira Limink Intentado tirar orbes Al final Matarme No lo consigue Yis Partida de limpieza De líneas Mientras el resto se divierte Que también me he divertido Pero Menos Yo quiero divertirme Aunque Me Prefiero ganar Prefiero ganar Que lleve una racha Que no sé que estaba pasando Últimamente los equipos Se comportan más Y ya estoy Bastante más contento Pensaba que Nexo Me había dado la espalda Pero no Solo son rachas Aquí tenéis las estadísticas De responder los talentos Los que he usado Y los que he usado El resto de componentes De ambas equipos Mi talento nivel 20 Hubiese sido La curación por habilidades Y ahí sí que ya te vuelves Una bestia Del dolor Inmortal Y super esquiva Con Ceratul Espero que os haya gustado Que tengáis un buen día Tarde noche Y no olvidéis hacerle caso A la vocecilla Que viene a continuación Chao Chao Suscríbete Dale like Comenta aquí abajo Lee la descripción Dale like Activa la campanita Hazte miembro Se un majone Sígueme en las redes sociales Comparte el vídeo Dale like Ayúdame a traducir Mira el crowdfunding Diviértete Comparte el vídeo Y sobre todo Dale like Dale like Filetete Yrovicar el vídeo